¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Jamás dejaremos que triunfe el mal! ¡Esa es nuestra misión! Y así es como estos grandes superhéroes mantienen todo bajo control en nuestra bella ciudad parisina. ¡Guau! ¡Ladybug es la mejor! ¡Ojalá supiera que soy su mayor admiradora! Espero algún día poder conocerla y contarle que gracias a ella y a sus grandes hazañas, yo también quiero ser una heroína y salvar al mundo. ¡No más maldades para ti, pequeño Akuma! ¡Te libero del mal! ¡Katnoa! ¡Es tu turno! ¡Fracasado! ¡Ay, no! ¡Será mejor que me prepare para la convención de superhéroes! ¡Ay, qué nervios! ¡Mi traje quedó fantástico! Y quiero presumirlo a todos, sobre todo a Ladybug. ¡Ay, bueno! ¡Con suerte podré acercarme a ella! ¡Ay, hoy es el mejor día de todos! ¡Podré estar muy cerca de mi heroína favorita! ¡Ojalá le guste mucho este traje! ¡No puede ser! ¡Ay, es el mejor artículo de Ladybug! ¡Guau! ¡Está bellísimo! ¡Lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero! ¡Ay, esto es perfecto! Bueno, ya, ya, ya. ¡Basta de entretenerme! ¡Debo de estar en primera fila durante la conferencia de Ladybug y Katnoa! Parece que el tema de cómo ser un buen superhéroe atrae mucha gente. Con permiso, por favor. La más grande fan de Ladybug está en camino. Permiso, permiso. Gracias por venir. Y comenzaremos esta conferencia con el tema, ¿qué es un superhéroe? ¿Katnoa? Gracias, Lady. Bueno, el concepto de superhéroe surge a partir de... Ladybug, Ladybug, una foto. ¡Katnoa, por acá, por favor, una foto! ¡Ay, sí! ¡Esta es mi oportunidad! ¡Ay, no! ¡Hay muchísima gente! ¡Con permiso, con permiso! ¡Ay, quítense! ¡Te dije que todo saldría bien! ¡Logré llegar a tiempo, ¿no? ¡Ladybug! ¡Ay, es un honor estar frente a ti! Ah, hola. ¡Ladybug! ¿Me puedo tomar una foto contigo? ¡Claro! Estoy muy emocionada de estar aquí. Mira, este traje lo hice con mucho empeño para que quedara idéntico al tuyo. ¿Te gusta? Ah, sí, claro. Te quedó... Hola, claro. Me tomaré una foto con todos. ¡Ay, no, no, no! ¡Finalmente! ¡Estaba esperando mucho este momento! Yo, bueno, pues, soy muy fan y quería decirte que eres increíble y... ¡Ay, qué linda eres! ¡Ay, lo siento! ¡Debo irme! ¡Yo solo quería que me notaras y vieras mi traje, Ladybug! La tristeza y el enojo por no ser valorado por la persona que admiras genera gran resentimiento. Esta es mi oportunidad para robar los Miraculous. ¡Ve, mi pequeño Akuma! ¡Ve y oscurece ese triste corazón y decepcionado! ¡Vuela! ¡Ja, ja! ¡Vuela! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Lucy, sé que estás decepcionada porque tu mayor heroína te rechazó. ¡Sí! Te daré la oportunidad de convertirte en lo que siempre has deseado. ¿Puedes hacer eso? Eso y mucho más. ¡De acuerdo! ¡No te convertirás en una super heroína, sino en la más grande villana de todos los tiempos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! La única condición es que me traiga los Miraculous de Ladybug y Cat Noir. ¡Sí, acepto! ¡Fue una buena idea venir juntos! ¡Sí! ¡Qué bueno que aceptaron nuestra invitación! ¡Ja, ja, ja! Bueno, aunque alguien hubiera preferido venir sola. ¡Con alguien! ¿Quién? ¿Quién? ¡Sí! ¿Quién? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, chicos! ¿De qué sabor pidieron su helado? ¡Ha llegado la hora de ser grandiosa! ¡De ser la mejor! ¡Mua, ja, 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 ja! ¿Quién es ella? Se parece mucho a Ladybug. Pero no es ella, se los aseguro. Sí, Ladybug es mucho más linda. ¿Dónde está Ladybug y Cat Noir? ¡Quiero tenerlos frente a mí! ¡Vengan y traten de vencerme! ¡Chicos! ¡Mejor vámonos! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Curren! ¿No te habíamos vencido ya? ¡Hasta que finalmente aparecen! ¡Espera, Ladybug! ¡Ella no es Chloe! ¿Qué? ¡Claro que no soy Chloe! ¡Mi nombre es Antibug y voy a vencerlos! Ladybug, haré que prestes atención a todo y aprendas a respetar a las personas que tontamente te siguen y admiran. Ahora todos ellos verán lo frágil y débil que eres. ¡Porque será tu fin, Ladybug! ¡Tu fin! ¡Mmm, esto me parece sospechoso! ¡Ay, no! ¡Hay muchísima gente! ¡Ladybug! ¡Ay, es un honor estar frente a ti! ¡Ah! ¡Pero claro! ¡Cat Noa, entretenga! ¡Tengo una idea! ¡Mira esto, Ladybug! ¡Ja, ja, ja! ¡Cat Noa, esta vez no podrás hacer nada! ¡Toma esto! ¡No, suéltame! ¡Ella realmente te admira! ¡Lo sé! ¡No pude detenerme a hablar con ella y se veía tan emocionada! Quería decirme algo, pero no recuerdo qué. ¡Debo hacer algo, Tiki! ¡Mira! ¡Ay, Tiki! ¡Creo que ya sé qué hacer! ¡Vamos! ¡Esta vez no creo que Ladybug te salve, querido! Yo no estaría tan seguro. ¡Oye! ¡Ay, hasta que por fin apareces! ¡Ya me estaba aburriendo con este pelino! ¡Ya descubrí tu identidad! ¡Eres Lucy! ¡Mira! ¿Qué? ¿De dónde sacaste eso? Lucy, perdóname. No quería ignorarte ni que te sintieras rechazada. Mi Miraculous estaba por destransformarme. Se me acababa el tiempo y tenía que irme. ¡Ya es tarde para eso! ¡Acabaré contigo, Ladybug! ¡Y con toda la admiración que sentía por ti! ¡Ja! ¡De los poderos, Nato! ¡De los poderos, Nato! ¡Mi Lady! ¡He logrado liberarme! ¡Allá voy! ¡Toma! ¡Toma eso! ¡Toma! ¡Ja! ¡Ja! ¡Toma eso! ¡Toma! ¡Ja! 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 ¡Toma está en los arietes! ¡Es lo mismo que pasó con Chloe! ¡Gatito! ¡Qué listo! ¡Ayúdame a retenerla! ¡Ay! ¡Suéltame! ¡Que me sueltes! ¡Ah! ¡Se los dije que acabaría con ustedes! Tengo una idea. Entonces, si ya no quieres ser una heroína y salvar a todos, si lo que quieres es ser una villana, esta foto no debería de existir. ¿No te importa si la rompo o sí? ¡No me siento! ¡Los tengo! ¡Ahora, Lady! ¡Es momento! ¡No más maldades para ti, pequeña Kuma! ¡Te libero del mal! Lucy, en verdad lo siento. No quise hacerlo. Tu disfraz es grandioso y sé que me admiras mucho. Lo aprecio como no tienes una idea. ¡Lamento haber provocado todo esto! No te preocupes, mejor. ¿Qué te parece si cambiamos esa foto por una real? ¿Qué? ¡Sí, claro que sí! Gatito, ¿nos haces los honores? Sería todo un placer, mi Lady. Huuu... Huuu... ... ... ... ... ¡Gracias!